Freemind Nace de todos y para todos. Si existen bebidas energizantes, ¿por qué no una bebida relajante? Libertad pura y positiva con cero azúcar, cero calorías y cero estrés. Somos un movimiento innovador. Queremos estar fuera del modelo tradicional de industria, de consumo, de comercio, de socios e inversionistas. Nos preocupamos por la humanidad y nuestro planeta. Creemos que no es suficiente con relajarnos. Es por eso que nuestro legado más importante es ayudar. Y decidimos donar el 50% de nuestras utilidades para actos de libertad pura y positiva por un mundo mejor, donde México no será la excepción. Freemind te brinda este ímpetu positivo que necesitas para comenzar el día. Cuando te hace falta darle sabor a tus horas de trabajo y descansar esa atención. O bien, mientras la maestra explica lo que está por venir en tu próximo examen. Relájate. Es el momento perfecto Freemind. No puede faltar tu rutina de ejercicio. ¿Te sientes cansado? No pierdas la motivación. Hidrata tu cuerpo y logra tu meta. Después de un día agitado, despeja tu mente con tu pasatiempo favorito. Freemind te acompaña creando un ambiente perfecto. No olvides la cena con tus seres queridos. Es un tiempo de calidad vital para ti. ¿Aún no acaba tu día? Te esperan en la fiesta del año. Nos gusta viajar. Conocer gente. Estar en movimiento. Disfrutar de la música. Aprender cosas nuevas. Ayudar a los demás. Valorar lo que tenemos y a los que nos rodean. Somos una revolución y todos desde muy adentro la estamos buscando. Nos movemos en un medio que nosotros mismos hemos creado. Con lo que vivimos todos los días. Impulsamos el consumo responsable. Promovemos el bienestar y en nosotros está el poder de cambio que la humanidad necesita. Cuando tomas Freemind. Juntos. Transformamos la niñez de México. 50% de nuestras utilidades son para ayudarlos. Freemind. Libertad pura. Vamos allá. Gracias por ver el video.